Es tu oportunidad para que salgas de aquí Piénsalo, piénsalo Y me dame esa pistola Ya no más Nunca más me vas a volver a pegar Qué bien que se haya animado a venir, Raúl ¿Le hace falta esto, hermano? Sí, yo creo Usted está bien encerrado últimamente Vamos a ver cómo nos va a hacer rato que no salgo de Bogotá Nos vemos, Peter La abogada nos va a notar antes Ok, gracias Buenos días Buenos días ¿Desea ordenar algo? ¿Cómo te llamas? Emma 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 es... Viene del uno en catalán Significa única No te creo Ay, ¿por qué? Tienes buena intuición Perdón Aló Sí, jefe No, no estoy en Bogotá Bueno, jefe, gracias Gracias ¿Y tú eres de Útica? Sí, y toda mi familia ¿Ustedes de dónde son? De Bogotá Deimos de Bogotá Trabajamos juntos Él se llama Peter Tiene familia de Útica también Yo siempre he querido visitar Bogotá ¿Será que puedo ordenar? Claro que sí Quiero un sándwich de queso, nada más Entonces ¿Una especial del día y un sándwich de queso? Sí, nada más Permiso Que tengan un buen día No jodas Me gusta esa mujer No sé qué tiene, pero Pero quiero conocerla Necesito conocerla Escúchame un consejo Este pueblo Es un pueblo de gente mojigata y supersticiosa Se puede estar metiendo en un verdadero problema Buenos días, Raúl ¿Cómo amaneces? Hola Au Uf, qué guay, au ¿Hasta cuándo se quedan? ¿Hasta cuándo quieres que me quede? Cambiemos de tema ¿Cómo es la gente en Bogotá? Mira, te cuento lo que quieras Pero con un trago ¿Quieres pedir algo más? No, gracias Permiso Emma Piénsalo Que tengas un buen día Que tengas un buen día Hola 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 Hola, tú dirás ¿A dónde quieres que vayamos? No, yo no puedo ir a ningún lado Mis papás me están esperando en la casa ¿Cómo? Pero aquí, o alguna parte ¡Qué travieso eres! Pero entiende que no me pueden ver en tu carro Ok, ok, ok Cuéntame más Quiero saber todo Bogotá se mueve Bogotá Tiene buen ritmo Tiene cultura Hay teatros Hay Hay cine Viene gente de todas partes Yo quiero conocerla Emma Vente conmigo Buenos días, Raúl Hola ¿Otra vez con Guayabo? Bueno, deja que un blu de inmería no arregle ¿Qué te pasó en el labio? Nada Solo un golpe Fue mi mamá ¿Qué? ¿Has pensado en lo que te dije? No, mis papás están histéricos con tu presencia en el pueblo Necesito estar contigo Yo no puedo seguirte viendo Señor Martínez ¿Cómo le va? Yo soy Raúl González De Bogotá No sé quién es usted Sí, señor Y precisamente vengo a hablar con usted Para pedir Ese fue el que trajo a Emma ayer Usted era bienvenido aquí, señor Váyase Señora Vengo a hablar con usted No la busque más Váyase Está bien Yo me voy Permiso Me gustó mucho la misa, padre Buen día Gracias Dios te bendiga Nos vemos la semana Entrate Bienvenido a la casa de Dios No No, no ahora, padre Gracias Otro día, ¿está bien? Usted sabe que no es una persona querida en este pueblo Aquí mi amigo Exerminio va a ir al hotel mañana a asegurar que usted se largó No se meta, Peter Olvídese de mi hija, ¿me entiende? No lo quiero ver jamás en este pueblo ¿Has pensado en el hotel? No Mis papás están histéricos con tu presencia en el pueblo Mira, yo quiero Necesito estar contigo ¡Venga! Emma Vino por ti Quiero que te cases conmigo ¿Qué? ¿Te volviste loco? No sé Tal vez Pero les vamos a cazar y les vamos a ir de aquí ¿Qué está pasando aquí, Emma? Vino por mí Señora No tienen que venir más a ser aquí Váyase Muchas veces he tratado de decirle Váyase Yo quiero a su hija, señora Tomás ¡Rápido! Emma Tranquila Tranquila ¿Se volvió loco o qué? Quieto, señora Vine por su hija La quiero y me voy a casar con ella Raúl Si tú quieres que yo me vaya contigo Vamos a hacer esto a mi manera Emma, por favor Emma Emma, dame esa pistola Llevo 22 años aguantándome sus absurdas reglas Sus estúpidos miedos a todo lo que pasa afuera de esta casa Quiero estar lejos de ustedes Nunca más me vas a volver a pegar Nunca más me van a volver a encerrar en esta casa Se acabó esa maldita obsesión de mantenerme alejada del mundo Me van a volver a encerrar en este caso ¡Emma! ¡Emma! Y se va. No vuelve Adiós papás Adiós papás Adiós papás